A los misterios y enigmas sobre las líneas de Nazca, ahora se suma un hallazgo único escondido bajo sus suelos por siglos. Varias momias de apariencia humanoide y en perfecto estado de conservación fueron halladas hace algunos meses en Nazca, al sur del Perú. Se trataba de un hallazgo único que de confirmar su autenticidad y hacerse públicos podrían cambiar la historia de la evolución y desafiar a la ciencia. Esta es la primera vez que un descubrimiento de este tipo se pone al alcance de personas de todo el mundo, tras una cuidadosa investigación periodística y sin el filtro de entidades oficiales. Mi nombre es Joyce Mantilla, no soy ufólogo ni investigador de temas similares. He sido simplemente un testigo de excepción en este caso y esta es mi versión periodística respecto a la expedición que reunió a científicos y expertos de distintas materias y de diversas nacionalidades que llegaron aquí con el afán de investigar, también de denunciar algún fraude si es que lo hubiese, pero sobre todo motivados y unidos por el deseo de responder todas las preguntas razonables respecto a este extraordinario hallazgo. Thierry Yamin es un arqueólogo y geógrafo franco-peruano afincado en el Cusco. Él preside Incari, con apoyo de los peruanos José Casafranca y Eduard Valenzuela. Incari realiza investigación arqueológica con permisos del Ministerio de Cultura hace más de 15 años. Hasta la sede de Incari llegaron unos buscadores de tumbas conocidos como huaqueros, queriendo descifrar la autenticidad de unos cuerpos momificados de extraña apariencia hallados mientras excavaban en las cercanías a las líneas de Nazca. Estas piezas fueron cedidas a Incari en calidad de préstamo y de inmediato buscaron la opinión de radiólogos y médicos para descartar algún fraude y procurar identificar su origen. Lo que vemos y veo la radiografía de que este, bueno, un ciego humano no es. Sí, vemos con una vertebral, vemos articulaciones. A mí me lleva de sobremanera la articulación a nivel de la mano y el antebrazo. Para usted es un ser de veras, no es un fraude. No es un fraude, para nada. ¿No está armado? No, para nada. Es imposible que esté armado algo con una estructura supuestamente enferma. Con los primeros indicios, en enero de 2017, Thierry Yamín hizo lo que se debía hacer. Notificar con detalles el descubrimiento al Ministerio de Cultura mediante una carta dirigida al entonces titular Jorge Nieto. Pasaron los meses y Yamín armó un proyecto de financiamiento colectivo en la web para realizar sus investigaciones, recibiendo el apoyo de miles de internautas. En abril, Alien Project llama la atención del experto periodista Jaime Maussan, forjado en la agitada cantera informativa mexicana y por décadas polémico divulgador del llamado fenómeno OVNI, la tecnología y temas ecológicos. Maussan convence a ejecutivos de la televisora estadounidense Gaia.com de unir esfuerzos y financiamientos y así se arma una expedición, el Proyecto Perú. La expedición comienza con el arribo al Cusco a fines de abril de 2017. El equipo estaba integrado por expertos de cinco naciones formados en biología, medicina forense, antropología física, arqueología, además de dos colegas periodistas, ejecutivos y camarógrafos interesados en comprobar la veracidad de los hallazgos y difundirlos. Nos dirigimos al Instituto Inkari. Thierry Yamine y su equipo nos recibió y tras un breve preámbulo procedió a presentarnos las pequeñas momias y piezas halladas por el buscador de tumbas, a quien se acordó identificar con el seudónimo de Mario. Mario es la persona que se dedica a la búsqueda del tráfico, hablamos franco, tráfico de objetos precolombinos. Yo creo que esta historia va a cambiar muchas cosas. ¿Podemos verlo? Sí. Había llegado el momento esperado y estas son las impresiones del equipo de expertos al ver las primeras manos de tres dedos con implantes metálicos, no magnéticos. Esta es mi mano. Ay. ¿De acá se han mandado muestras? Tres, cuatro, cinco, seis. Una cosa que me llama mucho la atención, al mismo que los otros cadáveres, es la piel, el tipo de piel que tiene. Es igual que presentan los otros cadáveres, de tipo visazo. Poder armar algo así, difícilmente. No puedes unir una piel que ya levantaste de otro cuerpo para ponerlo en un cuerpo que vas a armar. Sí se ve un tejido muscular, pero a diferencia de lo que hay en los humanos, el tejido muscular en los humanos envuelve al hueso y sigue la continuidad del hueso. Y aquí se observa que solo está sobrepuesto del hueso. Quiere decir que solamente tenía función de flexión y extensión y no de rotación o de prensión, sino que nada más era para flexionar y extender y no de recubrimiento, como existe en una mano de primate aquí en la Tierra. Es muy interesante ver que tenga seis falanges. Nosotros nada más tenemos una, dos, tres. O sea, es el doble de nosotros. Muy interesante. Y el largo de los dedos podría haber resuelto el tema del dedo opuesto, coger algo, llegando prácticamente a envolverlo. La vuelta ya no necesitan, porque ellos, por ejemplo, no tienen esta función tan poco como la ausencia de huesos de radio y de cúbito. Ahí en Costa Rica, ¿has visto los osos dormilones? ¿Cómo le dan la vuelta? Luego, se pudo inspeccionar dos cabezas desecadas de una especie bípeda con rasgos únicos y restos de cerebro en su interior. Un detalle que habíamos observado con respecto a estos cuerpos es que el agujero magno no es redondo, como lo podemos ver en otros seres, otras especies terrestres. Aquí vemos un agujero magno cuadrado o rectangular. Tiene una mandíbula muy, muy pequeña. No tiene dientes y no tiene articulación mandibular. O sea, es casi, casi una cavidad oral de deglución y no de masticación. Entonces, definitivamente esto que es un cráneo, porque que sea armado a un nivel así, muy difícil, porque encaja perfectamente. Es una especie que no conocemos, que no sabemos cuál ha sido su evolución. Este es primate. Este es primate. O sea, si fuera algo normal, terrestre y conocido, sería muy similar a esto. Pero no se parece en nada más que en la estructura esférica o boide de contenido encefálico. Esta comparación es... Buena. Es muy buena. Muy, muy buena. Porque ya partimos de algo, ¿no? Sí. Espera, tenemos completos, unos completos de esta especie. La sorpresa iría en aumento. Ahora estábamos ante ejemplares de seres bípedos completos, de forma humanoide. Parece que tenía el cuello retractible, como en la película de Spielberg. Y en este surf sí podemos encontrar articulaciones en miembros superiores, como serían los codos, y en miembros inferiores. Al mismo tiempo, como articulaciones en la cadera, ¿no? Sí, esta cara se ve más femenina. Sí, esta cara se ve más femenina. ¿Qué es esta cara? Sí. La ligera inflamación o hinchazón en el vientre, a la altura de las caderas. La única forma de describirlo esto sería mediator de rayos X. No sabemos lo que tiene, sí. Mañana lo vamos a hacer. Cinco y media. Creo que sería muy complicado de hacer un frode, ¿no? Sí, demasiado. Y quisiera saber lo que hay adentro. ¿No sé que te explica el arco? ¿Adentro? Sí, sí. Será interesante saber lo que hay. Si es un feto, ¿cómo se puede hacer un frode con un feto? No, te imaginas. Sería loco. Claro. Podemos apreciar, por ejemplo, a simple vista, que este de acá tiene una región cervical más corta. Y en este otro, una región cervical un poco más alargada. De haber estado vivos, son organismos que no tienen una... Evaluación o una determinación biológica conocida actualmente. Estaríamos hablando de una probable especie que hasta el momento no hemos podido encontrar, describir o definir. Sería un hallazgo magnífico, único. Al mismo tiempo, podemos ver lo que son articulaciones, lo que serían la columna vertebral. Y podemos apreciar detalles anatómicos, como por ejemplo, lo que serían las apófisis espinosas en la articulación, que nosotros también tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros nos tocamos la parte posterior de la columna, encontramos estos nudillos que son las apófisis espinosas de la columna. No tiene características humanas, aunque comparte similitudes. Esto lo hace antropomórficamente de tipo humanoide. Suponiendo que esto fuera falso, el conocimiento de la anatomía, de los trayectos anatómicos de las fibras musculares y tendinosas, de la presencia de articulaciones y de la consistencia ósea necesaria, es muy difícil. Muy difícil que se hubiera podido lograr en una forma falsa. Muy probablemente no sean mamíferos, porque no cuentan con, o no se aprecia, la superficie de la glándula mamaria en ninguna de las partes anatómicas probables o conocidas. Sin embargo, en este espécimen, que se encuentra mejor conservado, existe una estructura metálica que podría cubrir donde se encontrarían unas glándulas mamarias. Determinar si son o no son mamíferos, yo me inclinaría porque no son mamíferos, sino que son más de características hacia organismos de tipo reptil. Se parecen a los humanos, sí, pero no son humanos. La tridactilia, tanto superior como inferior, el tipo de cráneo alargado, el tamaño de las fosas orbitarias son más coincidentes con estructuras anatómicas de tipo de un reptil que de un mamífero. Sobre todo en la cadera, porque tenemos crestas ciliacas en ambos, pero no tenemos un hueso púbico que las una. Esto es una característica de primate, igual que los cinco dedos de primate, que aquí no lo vemos. Pero sí es coincidente con las estructuras anatómicas de algunos reptiles. Lo ideal sería llevarlos a laboratorios científicos forenses, con tecnología y equipo más profundo. Es un hecho extraordinario, podría cambiar la historia, es una oportunidad a la ciencia y a la humanidad de abrir mentes y abrir fronteras, expandir fronteras. Ahora lo que falta es un análisis radiológico y pienso estar presente en las pruebas de rayos X para verificar que las piezas que acaban de ver sean las mismas que entran al laboratorio y sobre todo, descartar la posibilidad de alguna manipulación digital en los resultados. ¿Así o? Sí, mejor así. ¿Estamos listos ya para sacar las radiografías entonces? Sí, estamos listos. Listo. Los médicos pueden detectar al toque si estos cuerpos han sido armados o si son cuerpos momificados reales. Si es un fraude, vamos a denunciarlo y quizás judiciar este asunto porque la gente nos conoce, tenemos una reputación y nos hemos arriesgado mucho. También, si es un caso real, auténtico, hay que difundir esta información porque es una información de trascendencia universal. Y las ambas proyecciones, primero superior y después inferior. Correcto. Nos retiramos al cuarto, por favor. Bien, ha llegado el momento, estamos ya en el centro de rayos X y estamos siendo testigos de que las piezas que se han visto anteriormente son efectivamente las que están siendo radiografiadas y sometidas a estos análisis. Esta es la que tiene el abultamiento en el vientre. Exactamente, región pérdica, ojalá, sería grandioso que sea una gestación, ¿se imaginan? El cuarto oscuro. Estamos consiguiendo ingresar al cuarto oscuro simplemente para verificar que el procedimiento es como tradicionalmente se ha hecho. El sonido de fondo es el proceso que en este momento con el pitido acaba de terminar. Ya salimos, estamos viendo la cámara. Oh, mira, tiene tres cosas extrañas. ¿Lo sacaremos? Esto lo sacaremos. Sí, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es interesante? ¿Es metal o...? Parece un metal, parece un huevo. Parece huevo, dice. ¿Tendría tres? Esto parece huevo. Fíjate lo que es un metal. Sería increíble. Un metal no permite ver lo que está atrás, el hueso que está atrás. Y en estos tres, si alcanzamos a ver el hueso que está atrás, eso es un huevo. ¡Wow! ¡Increíble! 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 Bueno, tres, ¿no? ¡Increíble! ¡Tres huevo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Este es metal, un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Encontramos tres estructuras de tipo ovoide y estas estructuras de tipo ovoide sí permiten ver la parte de atrás, la consistencia ósea. ¿Qué es? Esto nos determina que son traslúcidos. Al ser traslúcidos son consistentes con una sustancia orgánica de tipo huevo. Tenemos tres huevos aquí, probablemente de gestación. ¡Fenomenal! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Es entonces una especie de humanoide reptil? ¡Humanoide por la forma es humanoide! ¡No es mamíferio! ¡Mamíferio! Por la presencia de huevos tampoco nos hace descartar que esto sea como una especie humana, nos hace pensar más a una especie de reptil, ¿no? ¡Exactamente! Por huevos. ¡Descarta cuando ofrece que sea humanoide! ¡Claro! ¡Definitivamente! ¡Totalmente! ¡Definitivamente! ¡Increíble! ¡Aún más increíble cada día esta historia! Culminadas las radiografías a través de una máquina de tipo analógica, no de revelado digital, podemos comprobar definitivamente que esto no pertenece a ninguna especie humana conocida. Tiene tres formaciones de huevo. Esto le da bastante credibilidad al tema de los seres que han sido encontrados en esta parte sur de nuestro país. Definitivamente el hecho de tener una especie del cual confirmamos mediante un análisis científico que no corresponde a una especie viva, a una especie en común con las nuestras, estamos hablando de algo que no evolucionó aquí, que es importante y que viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia de la humanidad. ¿Qué nos puedes decir de la placa? Bueno, revisando la placa radiográfica en esta proyección lateral, podemos apreciar la parte del cráneo, que efectivamente es un cráneo, ¿no? Con dos áreas anatómicas importantes. Uno, lo que serían huesos propios de la cara, que sí se puede apreciar acá, y huesos propios de la bóveda cráneana, ¿no? Lo que serían la bóveda cráneana. Luego podemos encontrar en los huesos propios de la mano, podemos encontrar lo que son las falanges, tres falanges y ausencia de huesos carpeanos, igual que en los otros huesos, en los otros muestros, ¿no? Hay un implante metálico, efectivamente, en el tórax anterior. Y en la imagen lateral, podemos apreciar que esta placa es superficial al tórax anterior. No penetra el tejido. En tu experiencia forense, ¿qué impresión te ha dejado esto? He visto muchos, muchos cadáveres, muchas estructuras óseas, humanas, y no se parecen en lo absoluto. Tiene unas características específicas que lo hacen único y totalmente distinto a un ser humano. La disposición de las vértebras con las probables costillas, las uniones y correspondencias de los huesos en sus articulaciones, es muy difícil de poder suplantar o muy difícil de poder falsificar. La verdad es que tiene todas las características biomecánicas, anatómicas, para ser original. Todo el sustento que se ha dado del análisis por parte de los especialistas médicos forense, nos dicen que esto es genuino, es real. A través de lo observado, de lo analizado, doy fe de que esto es genuino. Fenotípicamente me hace pensar que es una criatura, un ser que tuvo vida, y que es de origen natural, no de fabricación. Estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Tercero, es un ser bípedo con características fenotípicas similares al humano, de tipo humanoide, pero que no tienen nada que ver con un ser humano tal cual lo conocemos en la actualidad, o en la evolución que tenemos registrada del ser humano, proviniendo de un primate mamífero. El biólogo mexicano José Ríos pudo determinar que las medidas de estos cuerpos, a los que se identificó como Josefina y Alberto, así como las dos cabezas, tienen características fenotípicas correspondientes a una misma especie, a la que se ha denominado reptil humanoide. Estos especímenes miden entre 58 y 60 centímetros, poseen tres dedos en extremidades superiores e inferiores, una cabeza macrocéfala alargada hacia atrás, sin pelo, sin tabique nasal ni pabellón auricular. Su cuello es retráctil y la hembra posee una abertura cloacal transversa entre las piernas. Su reproducción aparente es mediante huevos y aún presenta órganos internos como el cerebro. Su estructura anatómica no tiene rótula, no posee radio, cúbito ni huesos carpeanos, tampoco glándulas mamarias. La prueba de carbono 14 realizado a uno de los seres revela una antigüedad de 791 años aproximados. Además, es una especie que no tendría un ancestro biológico conocido por la ciencia. Estos cuerpos fueron entregados en calidad de préstamo al Instituto Encari por el lapso que duren las indagaciones y los estudios científicos. Una vez concluidos, fueron entregados a su descubridor. Sí requiere de que podamos adecuarla a los medios en los que se encontraba, replicar los medios en los que se encontraba para seguir manteniendo la consistencia del especifico. De lo contrario, el medio ambiente se va a degradar muy rápido. Siempre hay que tener cuidado para el manejo de estas muestras. Lo adecuado sería que sea estudiado, como dice el doctor, en un laboratorio con todos los instrumentos para poder realizar un estudio de mayor complejidad. Estamos hablando de algo que no evolucionó aquí, que es importante y que viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia de la humanidad. Y entonces tenemos un paralelismo de especies o estamos enfrente de algo fuera de lo conocido en este planeta. Es una historia increíble. Tenemos todos los elementos objetivos que muestran que se está pasando algo en Perú. Esta es la historia más extraordinaria que me ha tocado investigar. Porque son evidencias físicas. Y porque hasta el momento, ninguno de los análisis a las evidencias físicas ha demostrado que no se trate de un hallazgo legítimo, auténtico. Este fue solo el primer encuentro. La fuente de estos hallazgos tenía para nosotros otra momia más semejante a los humanos, pero con detalles nunca antes vistos en otro cuerpo momificado revelado por la arqueología o la ciencia. Para esto tendríamos que volver a Lima y esperar que el descubridor nos contacte desde la clandestinidad, en el momento y lugar que considere seguro. En el próximo capítulo conocerán los detalles y las condiciones del encuentro, los primeros análisis, las imágenes de rayos X, tomografías, los análisis de expertos de varios países y el hallazgo de huellas dactilares únicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!